Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 220 del manga de Jujutsu Kaisen Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante espectacular Ya que finalmente después del combate de Sukuna contra Yorosu Pasamos a la siguiente parte del arco Y a mi parecer ya la preparación para el escenario final De primera instancia hablaremos algo sobre los objetivos finales de Kenyaku y su preparación para el juego del sacrificio Y por otro lado también veremos cuáles son las situaciones acerca de Satoru Goujo y cómo se podrá liberar Ya que justamente aquí lo tenemos en el fondo y bueno, la situación todavía no parece muy alentadora para él Pero ya estaremos platicando y analizando lo revelado en los spoilers Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y muy bien, para comenzar la portada de este episodio es prácticamente una portada de Satoru Junto con un panel que muestra los puntos de su Gouro Ghetto En el cual se nos dice que él posee actualmente 309 puntos De esta forma es como finalmente vemos a Kenyaku hablar con su Kogane Al cual le menciona que quiere evitar la entrada de nuevos jugadores a los Juegos de la Muerte Pero lamentablemente esta petición le es denegada Y de esta forma sin más, Kenyaku termina por decir que la barrera de Tengen es esencial para el nacimiento de las maldiciones Y de estas hay 4 Joukais principales que mejoran la precisión de la barrera de los Juegos de la Muerte En este caso las 4 Joukais principales que prácticamente son una especie de barreras que mejoran precisamente la fuerza de la barrera de los Juegos de la Muerte Son el Palacio Imperial, el Corredor Estelar bajo la Escuela de Hechicería, Yamakuni no Misaki y Hidarei-san Todas estas son principales para ayudar a la fuerza de Bonkai Que es el nombre que recibe la barrera creada para los Juegos de la Muerte Que básicamente recibe el nombre de Bonkai al ser superior a estas 4 Mencionando de esta manera que aunque no hay un maestro como tal en este juego Tengen podría considerarse como uno Mencionando que después del incidente de Shibuya Si se liberan las Joukais de Tengen Entonces todo había terminado ya que arruinarían los planes de Kenyaku De esta manera es como que Kenyaku explica que la razón principal por la que los Joukais de Tengen no fueron liberados Es porque si no fuera por estos Joukais Ellos tendrían que reiniciar todo el conocimiento de como luchar contra maldiciones Y usar técnicas de barrera de los últimos mil años Pero de un momento a otro Kenyaku vuelve a dirigirse con Kogane Amenazándolo rápidamente para que le haga caso y cierre la entrada a nuevos jugadores De lo contrario menciona que él mismo se encargará de cerrar el juego por su propia cuenta Destruyendo las barreras de Tengen Lo cual claramente es posible para él debido a que actualmente tiene capturado a Tengen Por lo que no habría ningún problema si él decide simplemente destruir las barreras De esta manera Kenyaku comienza a explicarle a Tengen que está creando una especie de error en todo esto a propósito Debido a que Kogane elegirá sin duda alguna la opción que le permita continuar con los Juegos de la Muerte por la eternidad Es por esa razón que vemos que al final de cuentas Kogane se rinde ante las peticiones de Kenyaku Y termina por hacerle caso y decretar la regla de que no se admiten nuevos jugadores dentro del juego Esto a partir de las 9 con 9 minutos de la noche del 18 de noviembre del 2018 Confirmándonos algo y es que no ha pasado ni siquiera 18 días desde que Satoru está encerrado Lamentable pero bueno no pensemos en ello ¿ok? Y debido al poder actual que Kenyaku tiene sobre Kogane hace que este termine por agregar una nueva regla La cual es que los Juegos de la Muerte terminarán hasta que todos los jugadores mueran Exceptuando al mismo Kenyaku y a Megumi ¡Desgraciado! De esta manera al ver las decisiones que Kenyaku está tomando acerca de todos los Juegos de la Muerte Tengen termina por preguntarle cuál es la razón por la cual simplemente no destruye su barrera Y termina con los Juegos de la Muerte de una vez Es decir porque insiste en que estos sigan avanzando A pesar de poner tantas reglas que pongan un inminente final a estos juegos De esta manera es como Kenyaku le responde Que necesita estas barreras Joukai para fusionar a Tengen Y que esa es la razón por la que las sigue manteniendo en pie en lugar de destruirlas De esta manera mientras avanzan por el lugar terminan encontrándose con una presencia muy muy importante chicos Ya que una vez que se encuentran con esta silueta Kenyaku menciona que se lo llevará de regalo a su cuna Y esto es por algo muy importante Y es que esta silueta es el cuerpo verdadero de su cuna ¡Wow! 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 Esto se puede confirmar por algo muy importante Y es que se nos muestra la cara de este personaje El cual ya se nos había mostrado en una portada anterior de Jujutsu Kaisen Y vemos que es prácticamente la misma Por lo que si está confirmadísimo que este es el cuerpo real de su cuna Y madre mía ¡Qué momentazo! Pero bueno estoy consciente de que esto ha sido muchísima información Así que trataré de hacer un resumen de todo esto para que quede un poco más claro Y básicamente lo que se nos dice es que todos los juegos de la muerte están constituidos sobre cuatro barreras principales Y de hecho estas cuatro barreras también fueron creadas por el propio Tenjen Por lo que a final de cuentas Tenjen pudo haber acabado con los juegos del sacrificio en cualquier momento Aunque nunca supo realmente que esto era así Es por eso que a final de cuentas el plan de Kenyaku depende tanto de Tenjen Pero bueno se nos dice también la clave de cómo podrían terminar los protas con los juegos del sacrificio Ya que al parecer si estas cuatro barreras son destruidas Los juegos del sacrificio serían destruidos Y a la vez el plan de Kenyaku no se va a cumplir Por lo que a mi parecer está claro el escenario final Y es que los protas van a intentar destruir cada una de estas cuatro barreras Por lo que creo que el escenario final de Jujutsu Kaisen se va a dividir en cuatro escenarios diferentes Obviamente creo que no nos va a estar su cuna en el otro Kenyaku Pero no estoy seguro que va a haber en los otros dos Por un lado su cuna podría mandar a Mahoraga o algunos Shigigamis a pelear Y tal vez Uraume también podría ir a otro y así se complementan tal vez O no sé tal vez Kenyaku también podría crear alguna maldición suprema Para ir a defender otra de las barreras La verdad es que no sé cómo vaya a funcionar todo esto Pero me parece muy interesante que ya se esté delimitando el escenario final de Jujutsu Kaisen Y creo que las cosas van a estar muy interesantes por ese lado Pero bueno obviamente todavía no hemos terminado ya que ahora pasamos con el lado de los protas En primera instancia tenemos una conversación entre Maki y Ui Ui Los cuales hablan acerca de cómo sería posible terminar con los juegos de la muerte Y básicamente dicen que a final de cuentas si matan tanto a Kenyaku como a su cuna Pues los juegos terminarían Facilito Exactamente Maki dice bueno esto es posible pero Ui Ui dice La verdad es que no sé qué tan probable sea esto Bueno lo intentamos De esta manera finalmente ahora pasamos con Hana la cual se nos muestra que afortunadamente sobrevivió Debido a que a Mai el ex amigo de Itadori que habíamos visto en capítulos pasados la salvó Así que afortunadamente gracias a esto todavía tenemos a Hana con vida Además de que también en ese momento vemos la aparición de Yuta Así es lamentablemente Yuta no llegó a salvar a Yorosu Y por otro lado prefirió regresar con sus compañeros Y de hecho se disculpa por haberse adelantado y estar tan separado del grupo todo este tiempo Y bueno pues qué le vamos a hacer De esta manera pasamos con un aspecto muy importante Ya que Yuta le pregunta a Ángel si es que puede cambiar de recipiente tal cual como lo hace su cuna Pero este explica que no ya que precisamente esa es la razón por la que muchos hechiceros del pasado Aceptaron el trato con Kenyaku para poder regresar la vida mediante este medio Siendo su cuna el único que tuvo la oportunidad de crear objetos malditos para así transferirse a otro recipiente Pero realmente Ángel no tiene esta oportunidad Ya que al parecer Yuta si tenía la idea de que esta podría ser la clave para salvar a Satoru Goujo Es decir cambiar de recipiente Ya que al parecer por los daños que tiene Hanna actualmente ella no va a poder seguir utilizando sus técnicas Entonces por ahora la salvación de Goujo parece muy complicada Obviamente creo que una de las claves importantes podría ser que Yuta logre copiar la técnica de Ángel Aunque claramente no estoy seguro de que tan sencillo sea esto Pero creo que podría ser una solución Por otro lado ahora pasamos con Itadori hablando con Amai En primera instancia Itadori le agradece por haber salvado a Hanna Y por otro lado Amai se siente algo culpable por las cosas malas que hizo en el pasado Pero bueno de igual manera eso ya no importa debido a que salvó a Hanna Además de que le pregunta a Itadori de que si no se siente más débil o algo por el estilo Debido a que perdió a su cuna A lo que Itadori responde que realmente esto no es así Ya que su cuna nunca lo ayudó en ningún combate El que siempre estuvo peleando fue Itadori Así que básicamente incluso se siente libre por no tener a su cuna actualmente dentro de él Y que lo esté restringiendo De esta manera se nos dice algo muy interesante Ya que al parecer Shoko quien también estaba atendiendo a Hanna Le dijo a Itadori que actualmente es como una especie de objeto maldito Ya que fue sumergido en la energía maldita de su cuna Y creo que básicamente esta es la justificación del power up que vimos antes Básicamente si podríamos decir que Itadori asimiló gran parte del poder de su cuna Y es por eso que maximizó su fuerza Y si el hecho de que Itadori llegue a utilizar la técnica maldita de su cuna Creo que toma mucha fuerza debido a estas declaraciones De hecho el propio Itadori menciona que no importa lo que tenga que comerse a partir de ahora Él va a hacer lo que se requiera para acabar con su cuna Algo que se me hace muy interesante Pero creo que la opción de volverse recipiente de ángel ya no se ve tan viable De esta manera hay una frase que me llama la atención aunque no queda clara Ya que Itadori dice que tiene algunos planes para salvar a Megumi Pero Yuta lo detiene y dice que algo no anda bien No se si le quiera decir que tal vez si sea muy complicado salvar a Megumi O que sería mejor dejarlo del lado y asesinarlo Que es el camino más fácil La verdad es que no se termina la conversación Y no sabemos lo que realmente pasó ahí Por otro lado también obtenemos un encuentro de Shoso con Itadori Así es los bestos hermanos una vez más se encuentran Aunque en este momento se nos muestra que al parecer Shoso le da a Itadori un libro que era de Yuki En el cual se reunía información acerca de la puerta trasera de la prisión confinadora Es decir la que tienen los protos actualmente pero que no pueden utilizar debido a que Hana está inactiva Pero probablemente en esta investigación de Yuki venga la clave de como se puede salvar a Goujo De esta manera ahora si pasamos ya a la parte final del episodio Donde observamos que todos los hechiceros se han reunido Es decir todos los que han aparecido en el arco Hakari con su equipo Itadori también Miwa también por ahí aparece Yuta y los demás También tenemos un vistazo a Inomaki El cual ya se encuentra con ellos La verdad es que creo que todavía faltan más Pero hay que recordar que también hay límite de tiempo para agregarse a los juegos de la muerte Así que vamos a ver quién se agrega de último minuto Eso va a estar interesante Y bueno a final de cuentas lo que más importa es que Shoko al parecer intenta mandarle un mensaje a Goujo Diciéndole que en alguna ocasión mencionó que no quería que nadie estuviera solo Preguntándole a qué se refiere con esto Y diciéndole que en este momento hay muchas personas aquí hechiceros grandiosos y especiales Que están esperando por su regreso Básicamente implorándole a Goujo que de una u otra forma regrese al campo de batalla Pero a final de cuentas esto todavía no es posible Y bueno de esta manera terminamos los spoilers La verdad es que el capítulo es realmente interesante Como dije mucha información al respecto Se nos plantea ya el escenario para la parte final de Jujutsu Kaisen Y al parecer el regreso de Goujo todavía se sigue haciendo más a la espera Creo que hay varias opciones para su liberación Aunque como sabemos no es tan fácil ya que Hana quedó inactiva Y ella era la clave de todo Pero bueno está la investigación que hizo Yuki Con lo cual podría haber una clave para que Itadori logre liberar a Goujo Tal vez se coma la prisión confinadora o algo por el estilo Y por otro lado está Yuta que si intenta copiar la técnica de Ángel Tal vez gracias a esto también pudieran la pueda utilizar y así se logre La verdad es que no sé qué es lo que vaya a pasar No sé si Goujo vaya a ser liberado antes O tal vez haya un plan para liberarlo en el proceso Vamos a ver Y como dije yo creo que va a haber cuatro grandes escenarios Para el final de Jujutsu Kaisen Tal cual como se planteó en el episodio Entonces esto se pone muy bueno Pero con esto terminamos los spoilers chicos Así que recuerden que si les gustó el video Dejen su like y suscríbanse si no lo están Además de dejarnos en los comentarios Qué teorías tienen al respecto de este episodio La verdad es que es una completa locura Y sé que hubo demasiada información Por lo que procesenla y luego comenten Pero bueno Recuerden que también pueden compartir el video con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar de él Además de que espolear a los amigos Siempre es de buenos amigos Así que espero que les haya gustado mucho Y ahora sí sin nada más por añadir Bye bye Adiós